Hola que tal buenas tardes bienvenidos a dibujo comentarios en esta nueva serie junto a me gusta leer mx vamos a hablar de lo que a todos nos encanta hablar que es de los libros y si tú leíste el psicoanalista de jon katzenbach seguramente vas a disfrutar la lectura de hacke al psicoanalista la muy esperada secuela a este maravilloso libro antes de visitar el libro que estamos platicando vamos a platicar del psicoanalista el psicoanalista es uno de los killers más exitosos de los últimos tiempos y trata sobre precisamente richard stark un hombre que estaba en la cumbre en la montaña hasta lo más alto de la torre de su profesión era un psicoanalista precisamente que se dedicaba pues a tener a personas tendría personas ricas con problemas de ricos tiene una vida maravillosa prestigio profesional una familia feliz sin embargo todo está a punto de cambiar cuando en su cumpleaños número 53 recibe una espantosa carta en esta carta un hombre llamado rumpelstiltskin le dice bienvenido al primer día de tu muerte y le dice que si no descubre quién es este tal hombre r el señor r rumpelstiltskin en menos de 15 días le obligará a suicidarse o empezará a matar a sus familiares este hombre el buen doctor stark dentro de las siguientes horas descubre que su vida es mucho menos sólida de lo que él pensaba porque en tres o cuatro días todo se empieza a desmoronar con la ayuda de dos personajes fundamentales uno es virgil una encantadora y sensual mujer que la ayuda pues a través de su viaje por el infierno por las puertas del infierno igual que el famoso personaje de la de la divina comedia de dante alighieri y también de merlin merlin también un misterioso personaje un abogado que entre los dos se van ayudando a dar pistas para acercarse poco a poco al gran y peligroso hombre rumpelstiltskin mientras los días pasan y personas a su alrededor empiezan a morir una policía un paciente conocidos un doctor amigo suyo desaparece su vida está hecha trizas cuando se acercan los 15 días el doctor stark toma una importante decisión y cuidado porque vienen spoilers muy importantes si no has leído el psicoanalista entonces conviene que le apagues lo leas y regreses porque lo que pasa a continuación impactará lo que sucede es que el mismo doctor decide fingir su muerte incendia su casa de verano y hace como que se ahoga en el mar y entonces pasa a la zona de la oscuridad al mundo de los muertos pierde su nombre su familia sus cosas su dinero su prestigio se va a esconder en un lugar muy lejano y durante este tiempo lo que hace es aprender y permitir que su cerebro entienda y piense y desarrolle una teoría suficiente para reunir las pistas necesarias para atrapar a rumpelstiltskin finalmente poco tiempo después emerge de los muertos con un nombre distinto el nombre de lazaro el renacido para enfrentar finalmente a rumpelstiltskin y por tanto rescatar lo poco que le queda de vida antes de que la muerte llegue por él es un thriller sin lugar a dudas muy emocionante ha sido uno de los más vendidos de las últimas décadas y aquí es donde nos deja la primera novela del psicoanalista pero ahora este año viene el hack al psicoanalista en donde durante los primeros minutos de tu lectura te darás cuenta que el doctor stark ha recuperado poco a poco su vida ahora se dedica a ayudar a otros niños vive en otra ciudad tiene otro nombre incluso pero poco a poco ha ido recuperando pues su esencia y lo que lo hace ser el tan fabuloso psicoanalista que siempre ha sido con un nuevo sistema de pensamiento y con una nueva seguridad que antes él mismo no conocía pero entonces al iniciar un viejo amigo o mejor dicho enemigo aparece en su consulta pensaba que estaba muerto pero no lo estaba rumpelstiltskin regresa con el psicoanalista pero no para amenazarlo de muerte como la primera vez sino no para pedirle un favor porque ahora es la familia rumpelstiltskin quien está bajo la mira de unos graves asesinos y solamente el doctor stark podrá recuperar y entender las pistas para salvar a su antiguo enemigo todo esto a través de una vorágine desmedida como nos tiene acostumbrado jon katzenbach de velocidad de pérdida de miedo de desesperación de confusión con muchas vueltas si le diste el primero te va a encantar el segundo jaque al psicoanalista es una de las respuestas del thriller para este año 2019 si no lo has leído hazlo ya porque a ti como a mí me gusta leer ah siguen aquí perfecto mira fíjate bien si ya leíste psicoanalista seguramente te diste cuenta que durante mi explicación hay un error muy importante un error grave si sabes cuál es el error coméntalo platícanos y platícanos tu experiencia porque recuerda que a mí como a ti me gusta leer